El pitufo diabólico y su grupo, los chiles rellenos, visitaron la ciudad de Los Ángeles, California, para romper récords de taquilla en una pulquería allá en lo más jodido del este de Los Ángeles. Pero al parecer, como ya es costumbre, había más gente en el escenario que fans para ver al enano diabético. Son las 11 de la noche, con 30 minutos, ahí está el penthouse, la seguridad, el parqueo, hay ocho paros y nada, ahí está, el promotor Martín Gabón al frente, ¿y lo ven? Y no hay nadie, todo esto está vacío. Pero repetimos eso ya es normal, y no le extraña a nadie, nosotros para lo que estamos aquí es para hacer testigos de cómo el dedo de tamarindo antes de subir al escenario fue a comprarse un nuevo equipo de Power Ranger para lucir bien guapetón esa noche. Y como todos sabemos, el chaparro cuerpo de muñeca de trapo tiene su problemita con la diabetes, la cual debido a su dieta de morisqueta ha hecho que tanto él como sus hermanos tengan las patas cortitas, pero bien gordas y anchas, por lo cual no pueden conseguir zapatos de su talla, y es por eso que siempre usan zapatotes de payaso. Mira nomás esa barrigota. Y como siempre, el enano diabético no puede encontrar explicación de por qué nunca encuentra ropa de su talla, sin imaginar que es debido a su dieta de morisqueta y esa barrigota. Oye, yo estaba de aquel lado ahorita, queriendo comprar unas botas, pero la verdad, no me entró el pie en ninguna bota. ¿Qué es eso? ¿Por qué no salta marca? No me entró, bien duro, yo le dije... No, no, los saltos están muy duros. Le dije yo, ¿por qué no están tan suavecitos? No, era de avestruz. Sí, pero no la marca. Le dije, yo conozco la avestruz y la avestruz siempre está bien suavecita. Tiene que estar suave, sí. Para que sea original. Esa es de tercera. Sí. Como de tercera. Y pues no me entraba el pie, no me entraba el pie. Dice, este ir aquí, aquí dice, aquí agarran los tenis y ahí venden botas y que no sé qué venimos. Y fíjate aquí, sí, hasta dos me voy a llevar. Pues sí, por la venta. Mira, aquí está la venta.